Buscando siempre caminos inciertos me toca vivir Me desperté de aquel bonito sueño y me siento morir Me he dado cuenta que no estás conmigo, esa es mi pesadilla Siempre soñé con tenerte a mi lado y amarte también Mira mis ojos como están llorando, te fuiste mujer Y se adueñó de mí la pesadilla que tanto temía Hoy voy vagando, buscando tu olvido mujer Y es imposible, borrar de mi mente el ayer Llevo en mis penas, tu sangre la quiero sacar Para olvidarte, quizás me tenga que marchar Llevaré en mis penas, tu sangre mujer Guardaré tus recuerdos también, yo no puedo olvidarte Y tal vez soñaré que me pude olvidar En mis penas, tu sangre no está y tú vas a llorar Llevaré, yo llevaré en mi alma tu pasión Soñaré, yo soñaré ser feliz con otro amor Buscaré, yo buscaré en tu olvido mi razón Pero siempre cantaré y estarás en mi canción Julián Vanessa La adoración de mi compadre Héctor Echeveni Emilio Martínez Emilio Martínez Hoy voy casi muerto y presiento que pronto volverás a mí A condolerte y hacerme creer que nunca me alejaste En tu conciencia mi dolor da vuelta, tú lo puedes ver Por los caminos han visto mi llanto, yo no sé por qué Daré la vida para que tú nunca te sientas culpable Sigue soñando, yo muero y me vas a olvidar Y yo ni muerto, de mi alma te voy a sacar Si alguien pregunta, dile que sonriendo me fui Que fuiste mía, que solo eso me hacía vivir Llevaré esos lindos recuerdos de ti Porque aunque tú me hiciste sufrir, ya me fuiste en mi vida Soñaré que arranque de mi piel tu pasión Y que solo por ley del amor fue mi gran pesadilla Llevaré, yo llevaré en mi alma tu pasión Soñaré, yo soñaré ser feliz con otro amor Buscaré, yo buscaré en tu olvido mi razón Pero siempre cantaré que estarás en mi canción Llevaré, yo llevaré, buscaré, yo buscaré Te amaré, te amaré Llevaré, yo buscaré, yo buscaré Llevaré, yo buscaré, yo buscaré Llevaré, yo buscaré, yo buscaré